Música Bienvenidos una vez más a la cocina con Dianelys Hoy les traigo una rica receta, chuletas ahumadas con piña y para acompañar papas cremosas sazonadas Para preparar las chuletas vamos a usar jugo de piña, rodajas de piña, cerezas, mantequilla, clavo de olor y una coca cola Bueno ahora vamos a comenzar a hacer las chuletas, primero vamos a poner la mantequilla A derretir un poquito, ok, para entonces poder poner después las chuletas Vamos a picarla un poquito para que así se derrita más rápido Ok, si ahora esperamos que se derrita un poco Música Esta es una receta bien sabrosa y si les gusta la comida dulce estoy seguro que les va a gustar Música Ok, ya tenemos la mantequilla derretida Música Bueno ya aquí tenemos ya la mantequilla derretida, son 4 cucharadas de mantequilla que he usado Música Y vamos a poner las chuletas Música Para que se vayan poniendo doraditas Música Así las doramos un poquito Música De un lado y del otro Música Y lo tengo puesto a temperatura alta Para que sea más rápido Música Así las vamos moviendo Le damos 2, 3 minutos de un lado o del otro Música Música Y ya comienza a coger un olorcito Música Ok Música 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 Bueno ya aquí vemos que ya las chuletas están doradas Música Entonces le vamos a ir poniendo los ingredientes que vamos a usar Música Primeramente le voy a poner Música Jugo de piña Música Música Una cucharada Música De azúcar prieta Música Música Tres clavos de olor Música Y le voy a poner Un poco De coca cola Música Música Y así lo vamos a Cocinar Por unos 10 minutos Música Música Siempre volteándolo Para que Nos quede parejitas Música Bueno ahora vamos a preparar Las papas Aquí tengo más o menos Son unas 5 papas medianas Son papas rojas Como pueden ver Ya previamente picadas Ya previamente picadas En pedacitos Y peladas Tenemos 4 cucharadas Y medias De mantequilla Ajo molido Cardo de pollo Y leche Ahora les voy a explicar Como yo Preparo Estas papas Bueno Bueno aquí vamos a poner En este Saltén A derretir Mantequilla Las 4 cucharadas Y medias De mantequilla Primero esperamos Que estén Bien derretidas Las estoy poniendo A fuego Mediano Y mientras que se están Haciendo las chuletas Vamos a ir Preparando las papas Bueno Ahora le vamos a poner La cebolla Que ya tenemos picada Y las vamos a revolver Hasta que estén Doraditas Cuando ya la cebolla Este dorada Entonces Le vamos a agregar Las papas Para que entonces Se comiencen a cocinar Bueno ahora Le voy a agregar El ajo Que ya teníamos Ahí Molidito Lo vamos a integrar Y a continuación Le vamos a agregar Las papas Vamos a revolver Las papas Y las vamos a integrar Ya con la cebolla Y el ajo Así las revolvemos Ahora le vamos a agregar El cardito El cardito de pollo Que tenemos aquí Ya previamente Preparadito Que es más o menos Una cucharadita Y media Y por último Le voy a agregar La leche Son dos copas De leche O sea 16 onzas De leche Ahora Las volvemos A revolver Para que todo Se mezcle Bien Le voy a poner Un poquito De pimienta molida Al gusto No le ponga mucho Porque En realidad No soy muy amante De la comida picante Pero Cada cual Le puede poner La cantidad De pimienta Que más le guste Así ahora Lo dejamos Hasta que estén Bien cocinadas Y bien blanditas Bueno Ya aquí Las chuletas Están ready Ok Ahora le vamos a Poner La piña Y la cereza Para que se cocinen Un poquito Con las chuletas Estas Se las vamos a Poner así Para que se cocinen Mientras tanto Para que así La piña Se quede Con todos Los sabores De la chuleta Y le vamos A poner cereza Así Ahora le dejamos Nada más A que Se cuaje Un poquito Más La salsa Y cuando Ya Este Un poquito Más Cuajadita Entonces Ya Las podemos Servir Prácticamente Ya están Listas Ya Para Para comer Bueno Bueno Ya Las chuletas Están ready Terminadas Y Nuestras papas También Ya Las tenemos Aquí Terminadas Ya Para servir Así que Ahora Voy a Servirlas Bueno Ya aquí Tenemos Listas Y servidas Las chuletas Con Piña Y con Sus cerezas Y también Tenemos Las papas De acompañante Es una receta Que queda Bien sabrosa Así que Espero que Les guste Y que La puedan Compartir También Con sus Familiares Bueno Entonces Les espero Para nuestra Próxima Receta Dentro De Dos Días